que sigue la vida ante una temporada, si es una temporada tradicional, no estaríamos tal vez hablando de estos temas, pero bueno, no lo es claramente. Así que, por el momento, se está trabajando mucho, se está trabajando mucho sobre los protocolos, sobre los comercios, sobre los gastronómicos, sobre la nocturnidad, y sobre todo, se le está poniendo el foco ya desde hace varios días a todo lo que es fiestas festinas y demás, que no solo se dan en la frontera y en espacios públicos como la playa, sino también en algunos domicilios y espacios privados, y bueno, se está trabajando bastante fuerte. Nosotros no le queremos perder el ojo a los protocolos, pero también entendemos que es una necesidad tratar de controlarlo y tratar de que la gente entienda. La situación es muy compleja porque fue un año muy duro, un año de mucho aislamiento, de mucho encierro, y de repente nosotros recibimos gran cantidad de gente, gran cantidad de turistas, y tenemos todos los extremos, el turista que viene realmente a una ciudad en donde trabajamos mucho para que sea una ciudad segura, y también viene el otro turista que viene un poco en busca de la liberación, creyendo que el aire de Pinamar no es contagioso, entonces, bueno, se está tornando difícil, pero bueno, estamos trabajando mucho como para poder controlar la situación. Puntualmente, situaciones que se producen en algunos puntos que han tomado difusión nacional, inclusive, hay en las cercanías al muelle, en un conocido operador, hubo algunas corridas que generó inclusive policía. ¿Cómo se coordina una cuestión así con ustedes? Bueno, en principio nosotros podemos detectar la situación a través de nuestro personal o a través de las denuncias que se realizan. Nosotros nos acercamos al lugar del hecho, de acuerdo a lo que nos encontramos, solicitamos el apoyo o mismo cualquier otra fuerza de seguridad solicita nuestro apoyo por una cuestión contravencional y demás, y bueno, lo que tratamos de hacer siempre es dar con el epicentro, digamos con el organizador del evento, tratar de poder identificar o poder labrarle la infracción, secuestrarle los elementos que está utilizando para cometer dicha infracción, y las fuerzas de seguridad lo que hacen es tratar de desarticular toda la aglomeración de gente, ¿no?, como para volver a una normalidad. ¿Siempre son acciones coordinadas? ¿O la policía actúa por su lado, por el de ustedes? No, no, por lo general tratamos de coordinarlo, obviamente de acuerdo a los tiempos con los que tenemos y de acuerdo a cómo vamos viendo la situación, cada uno va actuando, pero por lo general cuando es algo grande tratamos de coordinarlo y caer todos juntos en el lugar. El día 31 de la noche hubo descontrol en algunos lugares, se labraron actas, clausuras, ¿cómo se actúan estos casos? Sí, se labraron actas, se hicieron clausuras preventivas, que la clausura preventiva, que es la facultad que tenemos nosotros de actuar, es para hacer cesar la falta, no es una clausura condenatoria, sino que es algo que se hace como para que cese la infracción, ¿no? Después, bueno, se han detectado varias, muchas fiestas en domicilios particulares. El día, digamos, ayer a la madrugada, tuvimos conocimiento ya prácticamente cuando había pasado tarde de una fiesta clandestina muy grande en la frontera, cuando acudimos al lugar y pudimos recorrer un poco sin tenerlo identificado, porque estas son fiestas bastante organizadas, o sea, llévate una logística, evidentemente, y una vez que vos detectás un lugar, ya la fiesta ahí no se realiza más, entonces como que hay que ir constantemente buscando los lugares y recorriendo las zonas. La fiesta de ayer a la madrugada, prácticamente nosotros nos enteramos tarde, no pudimos hacer nada, pero bueno, eso generó un trabajo durante el día de ayer, y la madrugada de hoy pudimos dar con otra fiesta en otro lugar, donde sí fue desarticulada, sí se hicieron, se elaboraron infracciones, y se secuestraron también parlantes, grupos electrógenos y demás. Claro, están perfectamente organizadas, ¿no? El sábado, le comentaba Julio, y también lo hacía al aire, nos pasó en forma personal que fuimos a Go Festival allá en la zona norte, a este lugar que está puesto lindísimo, y se han tenido en cuenta un montón de cuestiones que hacen a la prevención de COVID, cosa de poder trabajar en forma segura, está todo bien, cumplen con todo, pero el problema no fue de ellos en este caso, fue de la policía, que generó un corte en forma introspectiva y unilateral, entiendo, porque no había personal de ustedes, ni del municipio, un corte que perjudicó ampliamente a la gente que estaba en esos stands, porque no dejaban llegar con los vehículos, y quedábamos todos a 200 metros de distancia, ¿no? ¿Esos fueron notificados ustedes? Por eso te preguntaba si hay alguna coordinación en cuanto a este tipo de disipación, disipación, porque lo hacían argumentando de que no fuera a haber fiestas en la bajada Médanos, o en la frontera. Resulta que cuando estábamos ahí, encontramos autos que venían por una calle lateral, que venían de fiesta realmente, ¿no? Porque venían los muchachos a los gritos, medio, este, evitando todo tipo de controles. En definitiva, se hicieron. O sea, todo esto que te estoy argumentando es, no fueron eficaces. Sí, no, no te olvides que la temporada recién arranca, te vuelvo a decir, fiestas grandes en el norte de Pinamar, por ahora nosotros tenemos conocimiento de dos, y una la desarticulamos, la segunda. Esto va variando, cambiando de día, y probablemente un operativo que trata de lograr, digamos, evitar este tipo de fiestas, evidentemente, por lo que vos me contás, está perjudicando a un comercio o a un grupo de comerciantes que están organizados y realmente cumpliendo. Eso no debería pasar, pero bueno, un poco con el actuar de acuerdo a los nuevos acontecimientos que se van dando o van generando cosas que nosotros ya tenemos coordinado y organizado los encuentros esta semana, como para poder, de acuerdo a las cosas que vamos identificando, organizar nuevos alternativos y bueno, obviamente, nunca, se trata de no perjudicar a nadie, ¿no? ¿Hay alguna exigencia hacia el comerciante para que a su vez pueda exigir el ingreso a los locales con barbijo exclusivamente o no hay nada escrito en el cual se pueda avalar a alguien? No, no, obviamente dentro de los protocolos, cuando hablas de un local comercial cerrado, todo lo que es circulación dentro del local, ¿sí? Tiene que ver con barbijo, ¿sí? En el caso de lugares libre, el barbijo no es obligatorio, siempre y cuando se pueda mantener un distanciamiento lógico entre los grupos de comerciantes y demás. Pero al aire, digamos que es bastante más relativo a la obligatoriedad del uso de barbijo porque, bueno, no se estipula en ningún lado, solo se habla de distanciamiento entre las personas. Alejandro, día de calor, 7 de la tarde, ni hablar si es fin de semana, aparece el parlante en la playa, aparecen las heladeritas, quizás alcohol. ¿Cómo se hace para evitar este, digamos, aglomeramiento de personas, fundamentalmente jóvenes, adolescentes? Lo primero es la concientización, lo segundo que quede, o sea, que quede bien claro que eso no se puede hacer. Obviamente es diferente a un grupo que se lleva a un parlante y es tranquilo, escucha música en la playa, a el que te organiza, empieza a subir el volumen y se arma el baile y demás. Diferenciamos la cuestión familiar, grupo de amigos, con el otro tema que es una convocatoria hacia el baile y hacia cosas que no están permitidas. Nosotros, obviamente, al identificar o al recibir una denuncia de este tipo de cuestiones, lo que hacemos es acuden los inspectores de fiscalización con aviso, el aviso dado al COMO, a la policía, entonces se trata de identificar a quien está realizando, digamos, el que lleva a los parlantes y demás. Nosotros actuamos sobre esa persona, secuestrando todos los artefactos que utiliza para cometer la falta y la policía, por lo general, dispersa a la gente haciendo que cese la cuestión. Bien. Estarían... No, es que quería consultar dos puntuales. ¿En el autocine qué ocurrió? En el autocine es una esquina bastante crítica porque es un predio muy grande, que tiene habilitado un bar dentro y tiene habilitado cantidad para utilizarla, bueno, obviamente para estacionar los autos y demás, para ver más películas. Lo que ocurrió, dicho por los mismos propietarios, el 31 de la noche, es que la gente mismo venía por Bunge y se empezaba a ingresar al predio y bueno, obviamente nosotros al detectar la cuestión tuvimos que presentarnos también con la policía y bueno, ahí lo que se hizo fue también tratar de evacuar a la gente, sacar a la gente del lugar, hacer cesar la falta, obviamente ahí hubo también infracciones que le caben al responsable del predio. Bueno, primero porque se dio esa situación, porque no avisó, no solicitó ayuda de ningún tipo, nosotros lo identificamos y identificamos la falta y bueno, él al ser responsable obviamente hay que labrar las actas que corresponden. Bien. ¿Y en el caso de UFO? En el caso de UFO es un procedimiento que inició la policía de Buenos Aires junto con REBA, pidieron apoyo a nosotros y se logró identificar también la violación al protocolo en cuanto a la cantidad de gente que estaba dentro del lugar y bueno, se elaboraron las actas, hicieron una clausura por 24 horas, nosotros tenemos la facultad de clausurar preventivamente para hacer cesar la falta, no hacemos clausuras condenatorias, entonces bueno, fue lo que hicimos. Bien. ¿De qué costo estamos hablando de una multa, de estas características? Sí, por lo general este tipo de multas van de acuerdo al artículo 4 bis, entonces eso se gradúa entre 1 y 100 sueldos municipales, ¿no? Más allá de cualquier agravante que pueda llegar a tener por las normas también provinciales y nacionales. Bueno. Nosotros no graduamos, o sea, no te puedo decir específicamente. Claro, claro. Ustedes hacen la infracción y después se ve. Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto y este verano, bueno, me parece que te vamos a tener que llamar varias veces. Una última. Sí. Una última. En el caso de que lo que se está diciendo hoy es que se veía factible que la provincia instale un toque de queda, en ese caso, ¿ustedes tienen capacidad de poder, de un día para el otro, regular esta situación? Nosotros desde fiscalización lo que hacemos, o sea, tenemos injerencia en ciertas cosas, ¿no? Tenemos injerencia en los comercios, se puede notificar y se puede actuar en consecuencia con toda la fuerza que tenemos hoy, pero creo que el trabajo más duro en el caso de que se dé una situación como esa lo tiene la fuerza de seguridad que tiene que controlar el espacio público. Yo creo que es una decisión bastante delicada. Bueno, nosotros tenemos gran cantidad de gente hoy en Pinamar, tenemos muchos comercios y mucha gente, mucho pinamarense que vive la temporada y creo que cualquier decisión que se tome al respecto tiene que estar bien pensada y coordinada entre todos los que formamos parte del control como para que sea efectiva y no afecte tampoco tanto al ciudad en sí, ¿no? Bueno, alguno va a perjudicar, alguno va a salir perdiendo en esto, obvio. Sí, yo creo que sí, por eso creo que son decisiones que obviamente son muy delicadas de tomar y hay que analizarlas muy bien. Gracias, Eduardo. No, por favor. Alejandro, gracias. Alejandro, perdón. Un abrazo. ¿Cómo? ¿Le cambié el nombre? Le cambié el nombre. Abrazo. Te rebauticé. Chao, chao. No hay problema. Un abrazo y gracias a ustedes. Gracias, chao. Bueno, Alejandro Saquim, director de fiscalización de Pinamar. Sí.